Ya cambien de tema con el sin códigos, de verdad que son una vaina de locos ustedes. Si esto no es amor, no sé qué es, le dijo Luciana Fuster a Patricio Parodi mientras lo cargaba en Disney. La parejita estaría a poco de confirmar su romance por todo lo alto, sin embargo, Luciana no recibiría la bendición de la hermana de Patricio Parodi. Majo Parodi reveló que es muy selectiva cuando se trata de las parejas de su hermanito. ¿Eres celosa con tu hermano? Le preguntaron a Majo. Depende, es mi bebé y quiero a alguien que se lo merezca y tengo un corazón de oro como el de él, aunque es un pillín, es muy bueno. Soy selectiva, respondió la hermana de Patricio. Muchachos, les cuento que el día de mañana mi hermanita Majo va a hacer su workshop online, así que ¿de qué vas a hablar? Es una clase de pérdida de grasa, así que vamos a tener el día de mañana a las 10 de la mañana. Recordemos que Majo Parodi opinó hace un tiempo sobre las personas que no tienen códigos. Una usuaria les preguntó a las hermanas de Patricio por los códigos y qué consejo darían, por lo que ellas respondieron de manera contundente. Si no hay códigos, no hay nada. Chau chau, esas amistades escribieron. Ya cambien de tema con el sin códigos, de verdad que son una vaina de locos ustedes. Códigos hay que tener con los amigos, si realmente eres amigo de alguien. ¿Para qué les voy a explicar? Chocamandros reveló que Patricio y Luciana estarían esperando el estreno de A Vacilar para anunciar su romance en televisión. Recordemos que Majo se encuentra en la dulce esfera y Patricio Parodi sería el padrino de su hija. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.